Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video en el cual simplemente quería contarles que para mí es un mimo al alma, pero pude, puedo más bien, seguir con la serie que quedó allá a lo lejos del Stalker Shadow of Chernobyl. Es que es un juego que básicamente en su momento se cayó, se rompió, se cerraba, se vivía cerrando, no me dejaba avanzar, así que habíamos quedado en la historia solamente en la parte en la cual llegábamos al bar de los 100 rats, habíamos llegado hasta ahí. Y en ese momento jugábamos con el mod Complete 2009-2012. Mod Complete es la última versión. Cuestión que con ese mod no pudo seguir jugando, ya no pude, no pude, no hubo forma. Y sin mod tampoco se crashaba, por alguna extrañación se cerraba. Así que bueno, ahora logré hacerlo andar con un mod que se llama Zone Reclamation Project. Zone Reclamation Project, algo así. Que aparentemente dicen que con ese no crashea. A ver, tuvo un par de crasheos, pero muy mínimos al lado de lo que me pasaba anteriormente. Y para todos aquellos que por ahí están preguntándose, y loco, y la del Darkest Dungeon, ¿qué pasa con la serie del Darkest Dungeon? Tenía una cantidad de episodios, ¿qué pasó? Quedó el tiempo, ya seguiré con esa serie. El Darkest Dungeon, si yo no estoy con la cabeza acorde y serena, va a ser para entrar y que sea fatídica. Encima estoy contra uno de los peores Nemesis de ese juego, que es el Varón, el cual, bueno, para los que juegan Darkest Dungeon ya saben que el dolor de cabeza que genera matar ese boss. En fin, es más, no hay buenas nuevas, en tanto a algunos de ustedes o a algunos de los personajes que portaban sus nombres dentro del juego, no hay buenas nuevas en Darkest Dungeon, desde ya les aviso. Así que bueno, gente, quería simplemente contarles eso. Estoy hypeado, puedo seguir con la serie de Stalker, más contento aún sabiendo que se viene próximamente el Stalker 2. Así que bueno, ¿quién dice la cosa? No hago la serie completa del Stalker Shadow of Chernobyl y pasamos después a los que siguen. Carlos Pipiat y Claire Sky. ¿Quién dice? En fin, solo era para eso, no les quito más su tiempo, sean felices, coman perdices y hasta el chico.